El diputado del Partido Reformista Social Cristiano, Pedro Botello, dijo que en la mañana de este jueves se comunicó con el presidente Luis Abinader a través de una llamada telefónica para que se reúna con una delegación de trabajadores y consensuar sobre cuál sería la salida a la demanda del 30% de los fondos de las AFP. Botello manifestó que el presidente tiene conocimiento de las intenciones del encuentro, pero falta que lo apruebe. Hoy temprano yo conversé con el presidente, solamente estamos esperando que el presidente reciba la delegación. Así lo explicó el diputado de la Romana al periódico El Caribe, al ponderal que el proyecto de ley aprobado en la Cámara de Diputados el pasado año vence este sábado. El proyecto perime el sábado, habría que reintroducirlo de nuevo, pero cuando se vaya a reintroducir, habría que ver bajo qué término se va a reintroducir, expuso Botello. Según usted, ¿cuál será el resultado de la reunión entre la delegación de Botello y el presidente Abinader? Cualquiera que sea su opinión, déjamelas en los comentarios. Dijo que la demanda del 30% de los fondos de pensiones no es un problema del gobierno, sino de las administradoras de fondos de pensiones, pero que la delegación acude al mandatario para que intermedie con los senadores y se apruebe el proyecto. Yo estoy esperando respuesta, estamos esperando respuesta personalmente del presidente. Abinader está estudiando la propuesta para recibir. Realmente esa es la situación, él está estudiando la propuesta para recibir. Así lo reafirmó el diputado reformista. El pasado martes, Botello anunció que dirigentes reformistas gestionaban una reunión con el gobierno para tratar el tema del proyecto de ley que sometió en el año 2020 y Botello hizo énfasis en la convocatoria pacífica del 27 de febrero frente al Congreso Nacional al indicar que el mitin va y el legislador aseguró que hasta ahora la manifestación está en pie, está convocada, hay un dinamismo extraordinario y no queremos llegar hasta el final, porque llegar al final sería un mal humano que uno no sabe realmente cómo desencadenar todo esto, porque el gobierno también está convocando a su gente para ese día. Adelantó que las circunstancias determinarán si él estará en la Asamblea Nacional con el Ejecutivo, porque sus intenciones son recibir el pueblo frente al Congreso y estar con la multitud. También reveló que tras la convocatoria del próximo sábado ha recibido amenazas de servidores públicos, entre ellos legisladores del partido oficialista. Yo he recibido de todo, yo he recibido amenazas, a mí me han dicho que me prepare que allá nos vemos, principalmente el senador de María Trinidad Sánchez, Alexis Victoria Yev, me dijo que me prepare que nos vemos el 27 allá, que va a llevar toda su gente también, comentó Botello. El senador de la Romana sostuvo que el proceso que lleva a cabo la Comisión de Disciplina contra él, a cargo de Sandro Sánchez, no lo lleva bien. Esa gente no saben de eso, ese proceso que está llevando Sandro Sánchez. Él es el presidente del Consejo de Disciplina, él no puede ser juez y parte, él está mal llevando ese proceso, manifestó Botello. Explicó que quien debe citarlo no es la Comisión de Disciplina, sino el diputado instructor del proceso, y cuando el instructor termine su trabajo entonces se debe reunir con la Comisión, y ésta recibir la petición, y a partir de ahí de ese informe, si hay vicios, se procede la medida disciplinaria. Si el diputado instructor que ha reunido todas las pruebas que ha colectado, demuestra algún tipo de veracidad en torno a la investigación, y en el involucramiento de un diputado, entonces procede tomar la medida disciplinaria, pero ellos no lo están haciendo así. Ellos la están haciendo de todas formas, menos así, señaló Pedro Botello. El diputado está dispuesto a seguir con su lucha, y restó valor a lo que le pudiera suceder. A mí me importa poco lo que ellos puedan hacer con el cargo mío, lo que menos me importa a mí es que me destituyan. Cuando usted está en una posición así, poco importa, expresó Botello. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras, les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones, para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido, a la hora en que lo publiquemos. ¡Hasta la próxima!